Hoy, 7 de octubre, recordamos el nacimiento de Dylan Baker. Nació un 7 de octubre de 1959. Dylan Baker es un actor estadounidense, conocido por interpretar personajes secundarios en películas comerciales e independientes, así como en series de televisión. Baker nació en Syracuse, Nueva York, antes de que su familia se mudara a Lynchburg, Virginia, donde nacieron sus tres hermanos mayores. Comenzó su carrera de adolescente en producciones locales. Asistió a la Escuela Católica Holy Cross Regional. Más tarde, asistió a la Darlington School. Y finalmente, se graduó en la Escuela Preparatoria Georgetown en 1976. Asistió a The College of William en Mary, de Virginia. Y luego se graduó en la Universidad Southern Methodist en 1980. Más tarde, recibió un título en Bellas Artes de la Escuela de Actuación de Yale, donde estudió junto a Chris Knoth y Patricia Clarkson. Baker trabajó en teatro de Broadway en obras como Easter Standard, La BT, Mauritius y God of Carnage. En 1986 ganó un premio Ovi por su actuación en la obra Off-Broadway, Not About Heroes. Al año siguiente, debutó en el cine en la comedia Planes, Trains and Automobiles. También apareció como estrella invitada en el episodio número 7 de la séptima temporada de la serie House. En el año 2010, interpretó a Colin Sweeney, un personaje secundario de la serie The Good Wife, y en el año 2020 participó en la serie Hunters.